tal como lo supusieron llegamos del restaurante chino directos a bañar a Tomasito y a dormir ahorita ya es domingo, domingo que voy a ir a recoger a mis amigas pero este vídeo lo voy a hacer a platicar a las que llegó mi supervisora y llegó muy bien amigos en plan de platicar conmigo que había pasado, que el mensaje que ella me había enviado había sido porque ella recibió un correo de la maestra donde no me dijo exactamente qué decía ni siquiera me lo mostró pero antes de que ella me dijera esto yo le platiqué cómo estuvieron las cosas le comenté que realmente la maestra esperaba que yo me comunicara con ella que la maestra tenía una clase preparada que yo entendía que estaba como frustrada pero pues que eso no era razón para que ella hubiera escrito ese mensaje porque en el mensaje no decía el correo de la maestra no decía nada específico conmigo amigos simplemente le sugería a la manager que nos preparamos más que leyéramos que no hubiera pánico o sea cosas que eran para ella honestamente yo sé que ella actuó desde el enojo y todo hace sentido cuando hay contexto saben entonces todo estuvo muy bien la supervisora me pidió una disculpa por haberme mandado este correo como sin haberme preguntado a mí perdón amigos pues les decía que después sí o sea fue una fue súper breve no le dimos muchas vueltas al asunto yo estaba súper tranquila y lo único que sí le quise aclarar a la maestra a mi supervisora fue que pues que ese incidente no manchara pues el trabajo que yo había hecho desde que empecé a trabajar ahí me dijo que no que por supuesto que no de hecho a ella se le hizo súper raro pero claro ya tampoco iba a hablar de a la cultura japonesa o hay las no japocosas pero las cosas como son acá o sea no porque ya tiene que ser súper profesional entonces sí me dijo que por supuesto que no que lo toman como pues un comentario de la maestra y por respeto a la maestra la tienen que escuchar obviamente y pues solamente hablar conmigo y ya me escucharon pero no no pasa absolutamente nada este de hecho ella me dijo o sea si se le avisó fue un error de ella y bueno ella lo asumió no de la mejor manera eso sí me dijo y ya le pedí también que yo sé que esa maestra no está en mi área le dije pues yo sé que es muy poco probable que yo la vuelva a ver y yo espero que tú siempre modifiques mi horario pues para no volverla a ver este pero si tengo que verla lo hago o sea soy profesional y borrón y cuenta nueva así que nada así fue así fue amigos y ahorita ya estoy llegando ya estoy en la estación de nangoya para ver a mis amigas pues vean con quién ya estamos con babi y javi que vienen así un fin de semana bueno casi fin de semana express chicas bienvenida aunque estamos trabajando más para nuestro canal de ser mamá en japón que si no lo conocen aquí les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace pero pues también están aquí en mi canal chicas gracias mis amigas y qué vamos haciendo chicas andamos paseando comiendo grabando y escuchando jugando de los niños así que bueno aquí van a ver algo y si quieren ver más en ser mamá en japón león 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 vamos a casa pero las chicas están en modo influencer babi también y es que bueno el atardecer no amerita Buen día amigos ¿Cómo están? Nosotros despertando Son las 8 y media Hoy es el lunes y mis amigas me dijeron Que ellas se despertaban Súper temprano por los niños Pues siguen durmiendo Yo tengo la teoría que mi casa Tiene el efecto de súper Oscuro Cuando cierro unas cortinas Que son como de metal Y no entra nada de luz y eso influye mucho Porque nosotros dormimos en el segundo piso Y no amigos, si nos entró la luz Súper temprano porque amanece A las 4.30, 4.28 de la mañana Por acá Y más en verano Así que nada, ahorita voy a prepararles el desayuno Quiero consentirlas Ayer nos dormimos 3 de la mañana Platicando del proyecto Platicando del canal Cerrama en Japón Praticando de nosotros Nuestros niños Nuestra vida Acuérdense que yo Con ellas Además de tener muchísimas cosas en común Otra que nos parece muy simpática Es nuestros esposos Son japoneses Entonces siempre practicamos De las cosas que nos pasan De cómo ellos actúan Y no sé Me encanta Y estamos pensando Hacer un video también de eso Porque es como súper interesante Tomasito Está a full Ayer se la pasó súper bien con Leoncito Tiene muy buena relación Se la lleva muy bien Se conocen desde muy chiquitos Desde que nacieron Yo a León lo conocí Justo cuando tenía Tres meses Y Javi conoció a Tomasito Cuando tenía Dos Cuando fuimos a la embajada A Tokio Así que desde ahí No hemos dejado de frecuentarnos Y estamos súper súper emocionadas Babi sigue durmiendo Javi también Así que Pues en mamá de dos Dos desayunos Leoncito y Tomasito Así que les voy a dar A desayunar a mis hijos Les puse un panecito Con aguacate Fruta Avena Con Avena con yogur Es para Leoncito Y huevito A Tomasito le puse huevito Yogurt Un poquito de pan Con aguacate también Y fruta Así que ya A comer Ok ¿Qué están haciendo aquí? ¿Tienes ayuda, Eri? Lavando losa Con dos bebés Con dos niños Y leóncito Y leónchi Leónchi Hola ¿Estás ayudando O te están mojando Jugando? Bueno Pues adivinen Puro fuego nomás ¿Qué compraste, Javi? Muchas cositas Para ahorita comer Buen snack Sí ¿Qué vas a comprar tú, Lilithi? Oye, pues ya acabamos de grabar Y aquí están las chicas Javi, Babi ¿Cómo están, niñas? ¿Cómo se la están pasando? Bien, bien Oye, pero estamos súper así Al tiro, como dicen Aplicada Grave, grave, grave Tomasito dormido Leónchito ahí va también Y ahorita vamos a dónde A comer Vamos, ya que llegamos al sushi Les grabamos más Porque Javi es la sushi lover Y Babi y yo Nos gusta, pero Cierto sushi Con ciertas reglas Ciertas reglas No sushi, en realidad ¿No extrañas el sushi chileno Y el mexicano? Este purita frito Con queso filadelfia Y palta ¿Tú sí lo extrañas, Javi? A mí me gusta también Sí Es que Javi es súper versátil Para comer O sea, le gusta No es mañosa No soy mañosa ¿Cómo que? No es mañosa Yo no soy mañosa Sí Estoy súper mañosa Sorry, amiga Pero sí Me da cuenta que eres Más mañosa que yo Más mañosa que Babi Sí Sí Bueno, es que Ahorita del sushi Van a ver Qué come Javi Y ustedes ahí Pueden en los comentarios No Javi Es más Javi come comida Que Sergio no come Ay, esa es la medida La medida Vamos, chicas Pero ya ¡El calor! Sí ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Muchas! ¿Y qué haces? ¡Muchas! 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 No, está aquí Hola Mira, mira ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Sí, mira, vamos a grabar acá A la tía con Leonchi Leonchi, mira ¿Quién está aquí? Hola Hola Un gatito, mira Mira Mira, una llama Una arupaca ¿Quién está aquí? Estamos en el sushi Javi, ¿cómo estás hoy? Super bien ¿Qué te estás pidiendo? Puras cosas extrañas Puras cosas exóticas Nada exótico ¿Cuál vamos a comer primero? El mío es No se rían, por favor Es un sushi De carne Obvio Es el rico Es el rico ¡Guau! ¡Levanti! ¡Guau! ¡A comer! ¡Gracias! 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 amarillo pero javi si va a comer el original ese que es de riso esto es carne de cangrejo de jaiba allá con miso wow super japonesa pero no bonito pero no apetitos 0 apetitoso y ya saben que no soy muy buena para todo esto del mar así tan fuerte super fuerte javi super fuerte babi no lo pruebes oigan y teníamos que venir a seria porque babi tú también eres vicia de esto como yo y de eso verdad y es que encuentras todo y vamos a ver que buscar nuestro niño mete miren a ver no les voy a decir que pero vamos a hacer vamos a hacer algo con estos bits ya échalo ahí y el hilo lo tienes que más estamos otra cosita la agarradera echamos los adhesivos para sellar una puerta de que la salita de fuego de tomasito ya oye me gusta este si verdad está suavecito cierto es para mi baño y blanco no obvio salieron con compras ¿compraron mucho? siiii mira que lindo ¿qué es eso babi? no sé pero es de conan yo no conozco a conan ¿tú babi? yo no conozco pero no tengo mi idea de que se trata un detective un detective pero es ah si nunca lo había visto y de que será la bebida no ni idea cider ¿es como una cidra? una cidra si ¿es alcohol? no como un pollito de manzana conca ¿y solo lo compraste por ese personaje? para mi y para Sergio voy a hacer un riff ¿qué andas haciendo? una rica ensalada de apio siii apio mexicano oye varias recetas de tu suegra ¿no? de mi suegra ¿qué necesitamos? necesitamos apio apio el aceite de goma de sésamo ¿o qué? aceite de sésamo y el kombu los anexos del kombu el kombu el kombu el kombu el kombu acá está acá está acá está esto que es alga deshidratada con sal el momento de mezclarlo con el aceite de sésamo y el apio se hidrata y queda más blandita rica ya y queda exquisita ahorita les mostramos como la comemos a mi siento que es difícil picar el apio el apio ¿cómo se pica? rodajas, cuadros así, a lo larguito en camisita en rodajas ahorita lo veremos vamos a quedar haciendo ideal para el verano ay si por este calorzazo ¿qué andará haciendo la Javi? la Javi está haciendo manualidades por acá está Javi que nos estamos haciendo mutuamente vamos a trabajar me vas a ayudar ¿verdad Javi? si ¿qué estamos haciendo? manualidades ¿pero qué? jajaja jajaja a ver sería como un... ay no sé ni cómo hacerlo no se sabe tampoco yo sé cómo se dice como un collar un collar pero es para el teléfono ya un accesorio claro como para agarrar el teléfono para colgarlo ya es muy joven o sea como de niñita claro pero lindo y obvio los colores rosado si ya se los enseñamos cómo queda nos inspiramos en la en Babi o sea le copiamos a Babi básicamente es que copiamos la cara pero aquí jajaja la cara de Babi pura inspiración a ver Javi está terminando mi trabajo enseña cómo quedó tu cel Javi y así es súper fácil de encontrar así en la bolsa y esto salió inspirado por Masha tu celular jajaja pero no no es una idea original porque somos Babi fans porque somos fans de la Babi porque es lo que está de moda ahora en verano pero yo me inspiré en Gerard Ferragni que está ahí que ya lo tiene también pero a Babi le quedó mejor jajaja 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 crea dos monstruos ya a los genanos así que escogimos el color rosado yo y Javi pero hicimos diferente combinación ¿cierto Javi? sí ahorita les enseñamos los dos ¿cómo quedaron? el de Eri tiene corazón jajaja 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 salud awake voy a grabar las dos al mismo tiempo ay qué rica fuerte, ¿no? es como ciruela es como ciruela un poquito de azúcar es como ciruela ciruela, si ciruela cocida nooo si đóa no ciruela Como la de verano, así Estas chiquititas como de campo A lo mejor le hace falta azúcar Un poquito, un pelín de azúcar Ya, les pongo Babi me va a ayudar, amigos A decorar esta puerta Porque esa puerta ya, hay que cambiarla Así que Babi tiene una super idea Que es con Las vamos a forrar con adhesivo Con adhesivo blanco Que quede más clarita la pieza de Tomasito Ahí Y sobre ya este fondo blanco Vamos a pegar unos stickers En negro Con diseño Alexian Como la cinta negra Esta vez el washi tape Gracias, Babi, te ayudo Ya, más apliquémonos Mira, podría ser, Eddy Así, horizontal O sea, vertical Y pegar aquí un cachito O así Uno ¿Y qué es más fácil, Babi? O sea, yo creo que Horizontal Porque va a quedar Otra vez Este equipo Ok Pero vean la Babi Seca Como dicen en Chile Seca para ¿Cómo se dice, Javi? Seca Esperta en algo Muy buena en algo Es seca No, experta no soy Porque miren Experta no Ya Y aquí ¿Y aquí qué sigue, Babi? Faltar a pegar El diseño ¿Qué diseño se te ocurre? Como el de Keichi Unas montañitas Ya ¿Te gusta? Obvio Con cinta negra Gracias, Babi Gracias, Babi Queda más clarito Ya Claro Sí Babi, qué bonito ¿Te gusta? Sí Es igual a la de Kei ¿Verdad? Sí Y todo con cinta Sí, lo bueno es que esto no daña la pared O sea, la puerta Si tú quieres sacarlo más adelante O quieres cambiar el diseño No pasa nada Se corta, se saca y ya No daña Ya Y lo bueno es que también el pegamento Es que trae súper bueno No se va a salir tampoco la primera O sea, invento en Japón esto Uashitek Ya Más conocido como el masquitek Pero no, se llama Uashitek Babi seca Un siete chileno Un siete chileno Son súper talentosas Mientras Babi en la puerta Javi a full con las tablas Javi, si te gusta ser anfitriona Y te gusta cocinar Sí Y te gusta tener invitados, ¿cierto? Me encanta Me encanta Y te choca Porque obvio yo conozco a Javi Te choca comprar cosas compradas Sí Como que si te invito del Costco ¿Qué me dices? No, por favor, no El Costco es lo que Sorry, pero no No, yo también creo que si tienes invitados Eso Se ve el empeño, ¿no? No ¿Cómo hay que comprar algo así? Para ti ¿Qué te va a dar de tú? Claro Con tu niño Para ti La gente que O sea, que alguien venga a tu casa Es porque Claro Claro ¿Qué cosa? Así que yo tengo ahorita A Javi me está enseñando muchísimo Sí, he aprendido un montón ¿Has visto cambios en mí? ¿Qué he aprendido? De la primera vez que viniste a esta Compré la tabla por ti, Gansa Lindo la tabla Sí, ¿verdad? A ver, Bavi va a revelar un secreto Tu bebida Mi bebida favorita Un aperitivo rosado Que se llama Ramazotti ¿Chileno? No, italiano Ah, ya No lo confundan con Aperol Ok No, ¿cierto, Javi? La Aperol es más amarga El Ramazotti es más dulce ¿Y vas a dar la receta? Sí Tienen que tener en sus casas Ramazotti Así, gente Soda Espumante Ya Naranja para decorar Y menta Yujuuu Ya Vamos a servir este No me digan cuánto En porciones Así al ojo nomás A los chilenos No somos japoneses A los ojo ¿Están lindos? Ya, es mucho No, aquí es suavecito Allá Ahora El espumante Ok La Javi es experta Para ver las botellas Seca Voy a abrir sus botellas Seca la Javi Y luego Ya Les espumante Por ahí Le voy a agregar La soda Es que lo servimos para Navidad ¿Cierto Javi? Sí Nos servimos la botella entera En Chile No, aquí En la casa de Javi Sí Con Moni A Moni le encantó El Ramazotti también A Moni Este trago va En tubo nove En tubo nove Asistente La menta Hoja por hoja ¿De melosa? Enterita Sí Sí, sí Pero artamentita Bonita Guau Babi es muy buena A ver, ¿Perea en el espectro? ¡Ay! Artamenta, artamenta Artamenta La naranja La naranja La naranja Uy, lo llené Es grandota No, pero Está un poquito de brote Tiene que quedar justo Ya Qué rico Qué rico Tiene que quedar Y Y Las pajillas Las bombillas ¿De qué? Comestibles De popote Es un popote En mexicano Popote Popote Con sabor a lima Limón Y Canela Estas sí son de Chile Sí Esas son de Chile Ay, qué rico Yo creo una marca española Que tiene sede en Chile Ya Así que, ahora Vamos a ver Aquí está la ensalada De la suegra De Babi Un poquito fea Pero así A Sergio le gustó Que es bañoso Está probado Así que te va a gustar Hay que explicar Qué es bañoso En México Porque no se entiende Bañoso A ver Bañoso es una persona Que no le gusta Comer muchas cosas Que es un poco selectivo Exquisito Quisquilloso sería O piqui En inglés Entonces, sí Sergio es piqui Bastante piqui Sí, es para comer Es súper piqui Y bueno Yo la voy a probar Babi ¿Qué tal está Javi-chan? Muy rico ¿Sí? Me encantó Sí Ay, mi suegra Qué pasaje Voy a probar Está súper fresca Es que este verano Es que el olorcito Aparte El sésamo Le da como tolita Te gustó Te gustó De verdad Bien Yo no soy mañosa Muy rica ¿Sí? Ay, fuerza Que te gusta Para el sushi Sí, pero para esto Otro siete chileno Es muy rico Y aquí están las chicas No se vayan No queremos irnos ¿No aceptas más tiempo? Obvio Estás Hablando sola Hablando sin nieve Ya lo he hecho de nieve Yo te entiendo Vamos a lo decir Y chicas Pues un brindis aquí Con los chicos de YouTube Bye Cheers Y ya está llegando la comida Pero todavía falta Gracias por venir, niñas Gracias por recibirnos No, gracias Te pasas Como siempre ¡No! 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 Bueno, pues las chicas ya se fueron. Y yo le tengo que dar orden a estos videos. Grabamos mucho material para ser mamá en Japón. Pero también para el Ike en Japón. Así que tengo que organizarme, amigos. Pila cargada. Emociones full. Súper contenta. Agradecida con mis amigas. Y me siento muy afortunada de tener amigas así. Así que nada, ahorita voy a buscar que vamos a cenar. Porque son las cinco. Así que ya, a buscar la cena para mí, para Sergio y para Tomasito. Así va a ser. Listo. Ahora vamos a buscar la cena, como les decía. Pero en este lugar de eventos son súper ricos, amigos. Es una tradición venir a Japón. Tomar el tren bala a cualquiera que sea su destino. Y comprar un vento en la estación. Es muy común que vayan comiendo en el tren este tipo de comida. Y pues hay un montón de lugares. Así que vamos a aprovechar. Son estos. Son estas cositas así de ricas, amigos. Súper diferentes a los del supermercado, obviamente. Y ya. Y ya. Bueno, Sergio no tomate. Sobre todo. Gracias. Gracias por ver el video.